¡Hey! Hola amigos y amigas de YouTube He vuelto, soy Rómulo Hoy vamos a jugar a We Happy Few Y Haremos una serie de vídeos sobre este juego Tenía ganas de probarlo ¿Vale? Así que vamos allá Dificultad normal Como podéis ver hay un modo abierto que ponen próximamente Supongo que más adelante actualizarán el juego Y veremos el modo abierto De momento Lógicamente De momento jugaremos al modo historia ¡Oh Rómulo! ¡Qué listo eres! ¡Gracias! Empezar Acto 1 Arthur Gente feliz No tiene pasado También aprovecho para Contaros que Pensaréis, hostia, es que nunca subéis vídeos Rómulo, no es así Ahora os explico ¿Vale? Que parece que esto empieza Vale Yo por lo que sé Parece que trabajamos una especie de imprenta Que revisa artículos ¿Vale? Y entonces deciden si censurarlos o no No, parece un flashback, ¿no? Es el año 64 Segundo de calendario de ahí Arthur Tomar júbilo o recordar Como el personaje parece que no quiere Tomarlo más Supongo que nos mantienen drogados con esta pastilla A ver, aquí Así que Vamos a recordar Percy 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 ¿Qué has estado aquí? Arthur, ¿dónde estás? Arthur ¿Dónde vas? Arthur Arthur ¿Qué has estado aquí? Está en la jefa, ¿no? Está en la jefa, ¿no? La batería se va a quedar ahí mirando Que impresión Bueno vamos a sentarse Pestaña, pestaña es el tap Muy bien, batería Muy bien, vamos a la batería Y la colocamos Me ha quedado revisora Vale, son hermanos Y por las voces Parece que Arthur es el hermano mayor Y yo Soy hermano pequeño Vale, aceptar o censurar documento Aquí pone Que los hermanos han ganado un premio Vale, pero Es algo feliz, vamos a censurarlo Para putear solamente Vaya Como lo sabe el arpía Bueno Bueno ¿No era Prudence supuestamente volver hoy? Mmm Prudence Hice una carta de bienvenida Bueno Prudence ha desaparecido Parece ser No nos vamos a perder la piñata Así que vamos Raudo y veloz ¿Crees que el canister se pregunta Qué vida es como fuera del tubo? Aquí hay unos papeles Claro que hay que romper el tubo Para salir No, romperlo para todos Clive Earth Whistle Leer A ver Si todos los textos son así Y supongo que habrán bastantes Dejadme en comentarios si queréis que los lea uno a uno O Si que los lea yo por mi cuenta Edite el vídeo Y os resuma lo que he leído ¿Vale? Como voy a hacer ahora Vale, yo creo que es un poco irrelevante ¿Vale? Era una carta sobre Sobre Bueno, la directora escribió una carta Al compañero de aquí ¿Vale? Diciendo que Irónicamente que agradecía sus comentarios Y ¿Qué pone aquí? Trozo de papel de él Eh Bueno Solo eso Era un toque de atención de la directora ¿Vale? Vale, pues esto era la carta anterior Que le había mandado la directora Y que estaba Echando mierdas Creo De De nosotros ¿Vale? No vamos a revisar su máquina Vamos a coger algo que haya por aquí Recentrar el cubo No hay nada Vamos que nos perdemos la piñata Piñata ¿Qué ha pasado a ti, Prudence? Y Prudence parece que Claro, no sé si el tío Estaba echando mierdas De nosotros O de Prudence ¿Vale? Pero Prudence parece que ha desaparecido Y aquí pasa Algo La máquina revisora No la voy a tocar ¿Qué ponía? Ah, vale Me están introduciendo el póster este ¿Qué ha pasado? No he encontrado nada, ¿no? Vale, aquí están Las píldoras de Júpilo Vale, ha pasado algo Con Prudence Y parece que si no te tomas el júbilo Este tío Parraco Te lo inyecta A la fuerza Uy, nos ha visto que Y este era Copkin Jones Próximamente Otro desaparecido Aquí no hay nada Eh, mira, una batería No puedo usarla aquí A lo mejor no sirve Más adelante La piñata Bueno, eso de costumbre española Venga, hasta que todas las frutas se salgan Venga, píjala 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 ¿Qué está esperando? Píjala ¿Qué está pasando? Era una rata Y lo vemos porque no hemos tomado el júbilo Entiendo Oh, es un aguafiestas ¿Por qué siempre me llaman aguafiestas? En todas las fiestas La mierda Vale, no lo llevo yo ahora Vale, parece que nos han dejado en libertad Pues sospechaban de gas O nos han arrestado, ¿no? Caraguas mejorado No me lo digo leerlo ¿Qué estás pensando, señor del diario? Vale, parece que estamos libres Vale, venimos de aquí Aquí es donde arranco la tubería Esto está cerrado Vale, y ahí me sale como un objetivo Seguiremos para allí Y por aquí he venido No hay nada, ¿no? ¿Qué pone? Nada Vale Y Tenemos un objetivo Encuentre una forma de subir a la superficie Y escapar ¡Eh! ¡Rata! Uy, se ha escuchado ¿Hay nada? Podemos registrar inodoros He cogido un trozo de tela Soberano ¿Qué es un soberano? Vale, este es el inventario ¿El soberano qué es? Ah, creo que son las monedas Que puedo recoger ¿No? ¿Qué es esto? No, este es el lastre Vale, aquí tenemos Las constantes del personaje De momento estamos bien Y, bueno, las necesidades Y los signos vitales ¿Vale? Salud Júbilo Pérdida de memoria Vale Sufrimos un daño muy leve ¿Qué más? Tenemos aquí Habilidades ¿Vale? Que ya veremos cómo se Se mejoran El inventario Hemos clasificado O Lo dejaremos así Así vemos todo Y la parte de crafteo ¿Vale? Parece que estas cosas No las podemos hacer La venda sucia Sí Pues hacemos una venda sucia Me encanta Ponerme vendas sucias Un mapa Las misiones Y una carta De Miss Bean Esta la hemos leído Y esta también Falta esta No, vale Era un resumen Sobre Lo que ha sucedido Que ha dejado el trabajo Y que encima Es un agua fiestas Como yo Y tenemos otra carta Vale Parece que Que Prudence Se dio cuenta De todo lo que Nos estamos dando cuenta A nosotros ahora Con el tema Del júbilo Y tal Y que desterraban A la gente Y pensaba que iban a ¿La metemos aquí? Oye, voy looteando Y Eh Ahora leeré esto Y bueno Que le han dicho Que hay que cruzar Un puente Para escapar Y que hay unas instrucciones En una casa abandonada Pero que todas Están abandonadas Y que la gente Que han expulsado Viven por ahí Muertos de hambre Vale Que los llaman Parias Vale Yo creo que ya está ¿Qué más tenía que leer? Un jefe Que le dice A un empleado De una tal estación Eh Como que están Sospechando De un compañero Que no está tomando júbilo Como básicamente Creo que todas las cartas Van por aquí He venido ¿Esto lo puedo abrir? Vale una gatoa Y abre la puerta Vale Yo creo que puedo ¿No? Ajá Listo Tengo maestría Con las cerraduras ¿Qué ha pasado con él? O más ¿Quién? ¿Esto qué es? Abre cierre es eléctrico Para nosotros Registrar No tiene nada Se pueden transportar cadáveres Y lanzarlos ¿Esto qué es? Aparte, esas máscaras Son flashbacks No uno va a hurtar a ti, Percy Lo prometo Pero Pero ¿Han hurtado la ciudad? No creo que se ha golpeado Nada más ¿Por qué? Porque nos despedimos Espero ¿Qué vamos a hacer, Arthur? Somos hermanos ¡Soy mirar! ¡Soy mirar! ¡Soy mirar! ¡Soy mirar! ¡Soy mirar! ¡Soy mirar! Es curioso que Que yo, que soy como el hermano pequeño Tenga que consolar al hermano mayor ¿No? Vale, podemos usar esta guía Si pone que En cualquier momento Puede usar los objetos que deje aquí ¿Vale? Esto de momento Eh... Ah Paraguas Y paraguas letal Vamos a coger el letal ¿Y en qué se diferencia? Ah, este tiene más velocidad Y este tiene más Vamos a coger este Y cuando aprendamos a usarlo Usaremos el otro ¿Lo tengo ya? Mover G GG Vale Y quiero dejar algo del inventario Pues Esto por ejemplo ¿No? Esto lo moveremos Bote de piedra vacío Lo llevaremos Vamos a dejar una Por si no funciona esto Mmm... ¿Qué más? Retal de tela Ah, ¿y yo qué he dejado? Me equivoqué He dejado las vendas Vendas sí que me interesa tenerlas Vale Cinta embalaje Elaboración Elaboración Esto ya lo cogeré En otra taquilla Vale ¿Y qué más? Esto es un arma Esto es elaboración Dice pues Fuera Y ya está Vale Vale Tengo el paraguas Vamos a... ¿Cómo se equipa? Con la Q Con la F Tiro botellas ¿Y qué? ¿Puedo pasar? Piratear Me quedé sin el aparatito Ey Vale Oh Ey 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 El paraguas Con el botón derecho Nos volvemos Venga Un combate Mano a mano Hostia Mazo Joder Yo cojo el paraguas Ey ¿Ahora qué? ¿Qué? Vamos a registrar Y no tiene nada Vamos a esconder el cadáver Aquí Vale Nos ha dejado Jodido de vida ¿No? Sufre de daño Muy leve Bueno Joder 24% Salud Pues Miraremos Que podemos comer ¿No? No tengo nada Vendas No puedo usarlas Ahí está Para escotilla Vamos a A ver si encontramos algo para curarnos ¿No? ¿Me he mirado por aquí? Un diario Vamos a mirar Y antes de subir Vamos a leerlo ¿Qué hay por aquí? Una jeringa Esta puerta Trac access Vale Esto es para Que me he mirado tres escotillas Esto es para viajar A ver No puedo usarlo ahora Porque no hay más escotillas Es para viajar en el mapa De un punto a otro ¿Vale? Pero hay que ir activando Las escotillas ¿Qué más? No hay nada de salud Alquiler Vale Pues vámonos Ahí quería leer esto Antes de Marchar Vale Parece que es el diario De un tío Que ha envejecido Por Tomar mucho júbilo Y también parece Que está relacionado Con una pérdida de memoria Porque se planteaba Si alguna vez Había estado casado Vale Tengo que buscar El puente que comentaban Ajá Fácil Vale Viaja a la estación de tren Y busca un mapa ¿No? En teoría Karilitz Tamez Parece que la conoce ¿No? Sería una compañera De estas Que Que habría Poderida Para mí ¿Qué más? Bueno Vamos a investigar Un poco la zona Y os voy contando Por qué No Estaba subiendo Vídeos Como recientemente Bueno Casi un año ya Dejé una relación ¿Vale? Y me tuve que mudar Y hasta que no he conseguido Eh Una pala ¿Sirve de arma? Bueno Hasta que no he conseguido Tener un piso propio No me he podido montar El estudio Para poder Grabar vídeos ¿Vale? Así que ahora Dentro del tiempo que tengo Intentaré subir Vídeos Más seguidos ¿Vale? ¿Se puede entrar aquí? Hmm Vale Por alguna razón La gente no suele fijarse En Arthur Cuando se sienta Vamos a que estemos Friendo con él Vale Esto significa que Sentando Nos podemos ocultar Levantarse Guardar ¿Ya? Y guardarle la partida Nardo Nardo Para algo servirá Y lugar de excavación Recoger A ver el mapa Lugar de excavación Vale Tenemos una pala Y nos pone un lugar De excavación Habrá algo Vale ¿Y solo se puede guardar aquí? ¿O? Vale Puedo guardar partida En cualquier momento Vale Vamos a mirar Esto es el lugar De excavación Vale Hey Pasa tío Epa No te flipes Y por aquí parece Que no hay nada En lugar de excavación ¿Lo puedo marcar En el mapa? Colocar punto Botón derecho Aquí está Vale Está allí Vamos a ver Luego ya registraré Las casas Y tal ¿Qué había por aquí? Pluma Me encanta Tener pluma ¿Por dónde es? Marca Marca aquí Aquí Excavar Tengo que Tengo que Estabar todo Cofre No hay nada ¿Qué mierda es esta? Ah Sí que hay cosas Vale Tenemos una rama Es Un arma Mover Quint de ampliación De bolsillos Ah Perfecto Abrojos ¿Qué es abrojos? Daña los pies De tus rivales Y los Ralentiza Muy bien Lo usaremos Quint de costura Elaboración Perfecto Cinta Más dardos Cinco Bastante ridícula Menos que le implines Con algo interesante Vale Ya sabemos que podemos Mezclar cosas Con los Con los Dardos Fondista Aguanta más tiempo Corriendo Pero tengo que Leerme la revista Para hacerlo Y es temporal Supongo ¿No? Pues nada Lo cogemos ¿Qué he hecho? No Vale Fuera Vale Pues Punto de partida Punto de partida Es la estación ¿No? Entiendo Una cabina ¿Puedo llamar? Necesitas una palanca Esto supongo Se puede Se puede reventar Vale Pues Por aquí Se va Pussy Pussy Pero Te encontraré Vaso ¿Puedo llamar? ¿Puedo llamar curativo Ya disponible En el diario Para grafeo Entiendo Aquí está Y necesito Pétalo De rosa Galat Vale Porque ahora mismo No puedo curarme Con nada Tengo esto Y esto que es una manzana Podrida Pues casi que no Vale Voy a dejar la estación Y Tenemos Esto es Completado Y esto es Recoge dos pétalos De rosa Galat Se puede encontrar Todas las rosas De Galat Podemos hacer esto Bueno Ya lo haremos ¿No? Vamos a ir Al punto de partida Y la dejamos como Secundaria Por hacer ¿Vale? Aquí ¿Qué tenemos? ¿Alguien ha estado jugando aquí? Reunión de té Irrelevante Obviamente ¿Qué más? ¿Puedo coger todo esto? Carne podrida Carne de McDonald's ¿No? Uy No sé si puedo decir eso En YouTube Bote de píldoras Vacío Venga ¿Qué más hay por aquí? Vale Veo que aquí Hasta llegar a la estación Podemos registrar unas casas Y tal Así que Casi Casi Creo que Lo vamos a dejar aquí Vamos a grabar la partida A ver si se puede guardar Necesito sentarme de verdad Vale Pues partida guardada Vamos a dejarla aquí Y así ya Se hacen los vídeos Un poquito más o menos ¿Vale? Y El próximo día Intentaremos llegar a la estación Y a ver ¿Qué pasa? ¿Vale? Así que nada chicos Lo dejamos aquí Suscríbanse Dejen like Y dejen los comentarios Si quieren alguna mejora ¿Vale? Zingas Recuerdos Cabrón Oh this new Crazy mother Oh gewas Bugün ¿Qué pasa? Que cosa Quodunn O Quodunn Que cosa Quo Quo Gracias por ver el video